This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We about to spend the dinero Oh yeah We about to the extremo, baby This is the rhythm all the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We about to spend the dinero Oh yeah We about to the extremo Extremo, extremo, extremo